Ante el alza que se ha presentado respecto a los casos de COVID-19 en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que exista una saturación de camas en los hospitales, pues aseguró que el aumento de contagios se debe principalmente a la temporada invernal. Durante la conferencia matutina de este martes, el mandatario federal apuntó que se le está brindando atención médica en los hospitales a todos los pacientes que así lo requieran, por lo que descartó una saturación alarmante en los nosocomios del país. Según el Sistema de Salud de la Red de Infección Respiratoria Aguda y Grave, también conocida como IRAC, de la Secretaría de Salud, tras el mes de diciembre, al menos dos estados del país han reportado la saturación completa o al menos del 80% en diferentes hospitales de México. De enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada, afortunadamente no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención. Así la información desde la Ciudad de México y desde Palacio Nacional, recuerden que yo soy Ángel Molina y continúen informándose en todas las redes sociales de tiempo.tv.